El título de hoy es En Dios Encontramos Misericordia. De acuerdo a la palabra de Dios, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Dios te invita a que venga su presencia cada día, a recibir paz, amor, perdón, misericordia, salud, contentamiento, alegría, todas las cosas lindas. La encontramos la presencia de Dios. Escuchemos un poquito esta canción. Tu misericordia y comprensible es Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanza a comprender. Tu misericordia y comprensible es Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanza a comprender. Señor. Tu misericordia y comprensible es Señor, grande es tu amor. Amados y amadas en Cristo, la misericordia y comprensible es Señor. Amados y amadas en Cristo, la misericordia de Dios es tan grande, gloriosa y poderosa que no podemos comprender que un Dios tan maravilloso, creador de los cielos y de la tierra, descendiera de su trono a morir por cada uno de nosotros. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. No alcanzamos a comprender cómo Dios nos amó tanto a nosotros, aún siendo pecadores, que murió por cada uno de nosotros. Proverbio 28.13 declara. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se apalta alcanzará misericordia. Confesar nuestros pecados es lo primordial para tener una relación íntima y personal con Dios, porque si tú no confiesas tus pecados, entonces tú no alcanzarás misericordia. Pero Dios nos amas, nos amas a todos incondicionalmente, que aun cuando tú eras un pecador y yo también, Él murió por cada uno de nosotros. El salmista David comprendió que debía arrepentirse para recibir la misericordia de Dios. Y en el Salmo 51, los versos 1 y 2 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi mardad y límpiame de mi pecado. Es que nosotros, cuando pecamos, nos escondemos de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios, creyendo que por sí solo nos vamos a limpiar. No, cuando nosotros pecamos, tenemos que correr ante la presencia de Dios y arrepentirnos, compungirnos y devolvernos de nuestros malos caminos. Entonces encontramos paz, amor y misericordia en nuestros corazones, porque Dios no le niega el perdón a nadie. Dice Miqueas 7, los versos 18 a 19. Que Dios como tú, que perdona la mardad y olvida el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Eso es maravilloso. Que Dios se deleita en misericordia, se deleita en perdonarte, se deleita en rescatarte de las manos del diablo y retornarte a su reino. Dice el verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Todo lo que tú has cometido, el Señor te limpia, te restaura, te borra los pecados y lo tira a lo profundo del mal, donde no hay nadie que pueda sacarlo de allí. Por eso hay que arrepentirse. Por eso hay que volverse a Dios con todo corazón. Dice Efesios 2, 4, 5. Dios que es rico, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dios es rico. La misericordia de Dios es abundante. La misericordia de Dios son nuevas cada día para que tú y yo vengamos ante su presencia, arrepentidos, recibir misericordia y amor de Dios. Él nos perdonó mucho antes de nosotros arrepentirnos. Él nos perdonó mucho antes de nosotros nacer. Dios había limpiado todos nuestros pecados. Lo había borrado completamente. Y cuando venimos a Él, Él nos salvó por su gracia, que es su amor eterno, infinito e incondicionado. Tito 3, 5 dice, nos salvó. No por la obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Señor, nos salvó. Usted está salvo. Yo también. No por ninguna obra que María hizo ni dejó de hacer, ni usted tampoco. sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento que nos limpió, nos regeneró con la sangre poderosa de Jesucristo y por la renovación de su santo espíritu. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, que tu amor es eterno. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Feliz día. Los amos. Amén. Arrollatorio 1, p responding Amén. Amén. Y amén. chine. Señor, Señor, en mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia y comprensible, Señor, ya me estaba conmigo, no alcanzo a comprender. Tu misericordia y comprensible, Señor, ya me estaba conmigo, y tu misericordia y comprensible, Señor, ya me estaba conmigo, no alcanzo a comprender. Aleluya, gloria a Dios, feliz día.